...entrando en vigor, más o menos creo, por los tiempos que yo le he estado calculando ya de que lo publiquen... ...para la publicación... ...estamos peleando en las leyes del secreto profesional periodístico que también presentamos nosotros y posteriormente vetó el gobernador del estado... ...pero que todavía estamos en esa lucha, como lo hicimos con la de las licencias, la de las licencias ya se logró... ...y puedo decirte que eso es algo importante para nosotros porque con el argumento se convenció al ejecutivo... ...de que no era necesario un veto en esa iniciativa, es algo que no, que es bueno pues a tener de cuenta que los chihuahuas...